Bueno, nos fuimos a la pausa con un, no sé, indeciso, pero motivado. Atrevido, atrevido. ¿Ah? Se puede decir atrevimiento. Atrevimiento. Sí, yo creo que los chicos me motivaron y quise ser yo. Lógico. Lanzarme por lo que quiero, en realidad. Claro. ¿Qué te gusta de Leana? ¿En serio? Todo. Todo. Todo le gusta a Leana. Sí, ella es una chica súper linda. Me llamó la atención desde que entré acá y... Si ya no habíamos dado cuenta, cuando ella tenía otros flechados, tú te ponías malhumorado. Sí, es que a uno le da su celo, pero... A uno le da su celo, pero es que... ¿Cómo le da saber a otra persona que te gusta? Dejándole saber que estás incómodo por la situación que está pasando. Claro, pero eso de la amistad y la amistad... No, nos llevamos bien. Hemos hablado para... ¿Usted nunca la ha mirado como amiga? No, nunca, nunca. Ah, entonces. No, pero... Antes de todo, primero viene una amistad, ¿no? ¿Verdad? Claro. Antes de todo viene una amistad, entonces se empieza por una amistad, pero... Yo creo que eso es lo más importante. Es importante, claro. Una amistad primero que todo y entonces ya después se ve... ¿Qué pasa allá? ¿Qué sentiste tú? Nervios. Mira mi pie. ¿Estás nerviosísima? Sí, porque yo no estaba esperando esto. Pero es igual al salido, ¿no? No. No, nunca hemos salido. No, nunca. No. Hemos quedado en... Mira cómo se lo mueve. Hemos quedado en hacer contenido, pero lamentablemente nada más nos hemos visto aquí en el show. ¿Ya? Y ya, pues nada, es que es mi oportunidad. ¿Nunca había estado tan cerca? Eh, ¿no? No. Yo una vez yo estaba saliendo del show y los vi... Sí, tenemos química para hablar, pero la verdad que sí, eso es todo. Te digo, empezamos con... Bueno, somos amigos. Los vi conversar. Y siempre salíamos del show y siempre nos deteníamos a hablar los dos. Sí, pero ahí los vi. No, realmente de nada, ¿sabes? De pareja ni nada, sino hábitos normales de los seres humanos que hacen al diario. ¿Sabes? Yo le preguntaba siempre a qué te dedicas, ¿sabes? Tus padres, dónde son, viven en Tampa. No. En Tampa no, en Orlando, perdón. Por ahí. Orlando, Orlando, Orlando. Jenny quiere hacer una pregunta, Jenny. O quiere agregar algo, de hecho. No, le tengo una pregunta a Quique. Dime, mi amor. ¿Por qué es que los hombres siempre se esperan a hacer esa amistad como para ver si se animan o no? Porque somos miedosos. Somos miedosos, sí, claro, claro. Lo que pasa es que, mira, es lo que pasa. Cuando conoces a una persona y le coges mucho aprecio y te importa mucho, ¿sabes? ¿Quieres estar seguro? No, no es seguro si no quieres estar cerca de ella o, ¿sabes? Cerca de ella y ver qué pasa. Porque en realidad te da miedo como que te rechace y que tú... Porque el hombre, nosotros los hombres le tenemos miedo al rechazo. Correcto. Bueno, también las mujeres. Sí. Pero las mujeres queremos... ¿Usted está esperando que algún amigo le diga que sí? No, digo, las mujeres también le tenemos miedo al rechazo. Aprovecha entonces, saque la fuerza que no tiene. Es muy humano, pero... Pero se ríe sola. Exacto, sola me río. Pero a las mujeres también quieren como ver eso, de que el hombre se arriesgue porque nos hace sentir como que, ¿sabes qué? Valgo la pena. Como que toma acciones. No, pero bueno, no ven que lo que hice valió la pena. Claro, claro, total. De hecho, miren lo que hizo. Lo grabamos. Usted dijo, voy para allá y lanzó el emoji. Y Fernando lo recibió como que fuese una rosa. Como allá. Mira, ahí está el momento, por favor. Miren la reacción felina, felina de Fernando. Ahí está. Aquí está. Por favor. Ahí parte Quique. Comienza a caminar. Agarra el emoji de los corazones. Y Fernando lo toma. ¿Ves? Es como el buquete de flores. Sí, me toca. Ahora me complica, yo no sé si es buena suerte o mala suerte. Yo creo que es buena suerte. Ojalá. Él ya está casado. Me toca a mí. Porque Gia hizo lo mismo la otra vez y todavía nada ni nada. No pasa nada. Yo creo que pronto. ¿Ah? Es un proceso. La energía está fluyendo y próximamente va a pasar. Sí. Escúchanos. Estamos en cana. Por favor. Yo estoy trabajando en paciencia, Rafa. No, no te preocupes. No, la has trabajado bastante. Te felicito por eso. Pero va a tener frutos positivos. Sí, sí. Bueno, veamos si esto también tiene frutos positivos. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Yo creo que es obvio. Que sí, que sí. Por amor del sueño, por amor mentirio, por amarte sería capaz de todo sufrir bien. Ven, ven y dame tu ternura. Fondo contigo, Toni. Tu cintura que te...